Eso suena asqueroso y olía peor, no puedo ser peor que tú, jeje, se cagan de risas, le pega, imbécil, recuérdame cómo fue que lo venciste y te pone de nuevo, continuar desde el punto de control, desde el campamento o al menú principal, desde el punto de control, siempre, F, ¿cuánto tiene de duración aproximadamente este juego? 20 horas, yo gané la campaña con 22 horas de juego al 95%, o sea, saqué casi todo lo que hay, no saqué todo, hay cosas que me faltaron, pero tipo, llegué a un punto y dije, bueno, antes de ir, sentí que se venía la final, entonces dije, voy a explorar todo, a juntar toda la mierda, y me hice como una recorrida extra, pero entre 20, unas 20 horas, vos calculale unas 20 horas, sí, ahí está. Esto, me gustaría que pudieras saltear las cinemáticas que ya viste. Uy, hay que huir, claramente hay que huir cuando hace eso. Tranqui, 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 está tranqui. Se puede, se puede, se puede hacer incluso sin que te pegue. Puta madre, cómo me caga siempre este bicho. Ahí está. Y ahora le tiro al murciélago. Uy, casi me... Pegale, pegale, pegale. Ahí está, murió. Y ahí está, cagó, cagó fuego el jefe. Fue mucho más fácil que la primera vez. Ahí está. Y tenemos... ¿Qué pasó? Los blobs son residuos mágicos, por lo tanto se conectan naturalmente con artefactos mágicos. Ese gigante había encontrado una poderosa runa de teletransportación. ¿Cómo sabías que Pip podía hacerle daño? Una simple suposición, amigo mío, parecía afectarle. Exactamente, no me di cuenta, pero creeré en tu palabra, le vamos a decir. Hay que llevarse bien con la gente. Si de vos te llevas mal con tus amigos, no te van a dar bola. Nunca la había visto destruir cosas que no sean frutas, me parece extraño. Es cierto, revisemos esas runas. Has encontrado la runa de teletransportación. La magia sigue siendo lo peor que existe. Pero esto podría ahorrar bastante tiempo. Y de hecho nos va a ahorrar tiempo. Se mantiene estable a pesar de estar en dos piezas. ¿Puedes creerlo? Sí, si la usamos desde un punto seguro deberíamos ser capaces de transportarnos a otro lugar. Previamente visitado. A menos que tengas una mejor idea, sugiero que regresemos al campamento. ¿Hay algún secreto acá? No. Ganate una copia, sí. Tendrías que poner el signo antes de la palabra sorteo, exactamente. Aunque en mi experiencia no doy para seguir la historia. La historia es lo de menos. O sea, es interesante. La historia es un condimento. Lo principal en un juego es el juego. Todo lo que sea gráfico e historia es condimento. Y cuanto mejor sea, mejor para el juego. Porque enriquecen al juego. Pero siempre están al servicio del juego. ¿Entendés? Lo importante de un buen juego, la runa de teletransportación permite teletransportarse. Hoy, en serio. Pulsa ahí para sentarte. Primero voy a poner descansar. Bueno. En el mapa puedo ir a otra hoguera. Perfecto. Pero no voy a hacer eso. Primero voy a guardar. Y ahora sí. Y le podés hablar al mago. Saludos. Olvídalo o hablemos. Y podés hablar de distintos tópicos y conocerlos mejor. Hacerte amigo. Algo interesante sobre esta cueva. Y te tira data. ¿Sí? Que vamos a... No vamos a hablarle todo. Pero para que vean. ¿Viste? Es opcional. Es opcional para el que quiera saber más del lore. De la historia. ¿Viste? Entonces te cuenta más. Hace un pastel de fresas. No haces comida. ¿Entendés? Entonces. ¿Acaso los hechiceros suelen teletransportarse por error a cuevas infestadas? No. No eres muy bueno en esta cosa de la magia. Crucé 716 kilómetros en menos de un segundo. Eso mismo te hubiera tomado un año. ¿Cómo sabes la distancia que viajaste si no llegaste al destino que esperabas? Yo hice unos cálculos matemáticos muy complejos. Es un boludo. Y una vez que ya no hay más para hablar. Olvídalo. Y listo. Descansamos. Y le damos. Quiero descansar. Y quiero teletransportarme. Acá. Si yo vengo acá. Porque acá todavía no puedo. Acá es donde están las plantas. Las plantas no puedo pasar. Pero si vengo acá. Tengo la runa que no podía acceder. Así que voy a ir ahí. Primero voy a descansar acá. Ahí me teletransporté. Siempre hay que guardar. Palangano está participando. ¿Es normal que en la app no sume puntos o tiene un límite? Desconozco. Te tiene que sumar puntos igual. Si anda mal. Es una poronga. Quiero ir ahí arriba. Ahí arriba claramente hay algo. Ahí arriba. Pero no puedo llegar. No habrá algún... 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 Algún coso para pisar que sea medio transparentón. Algo para activar. Bueno, no importa. No puedo acceder. Ya fue. Ahora tengo que subir. Por suerte ya exploré todo acá. Entonces me ahorro el... El tener que volver a fijarme. Uy, la san puta. Iluminame más, Murciélago del Horto. Ahí está. Y tengo esto. Aquí. Echemos un vistazo a esta. ¿Ves? Ya tenés el... Para hacer backtracking, la runa de teletransportación es súper práctica. ¿Ves qué pensás del liberalismo? ¿En qué sentido el liberalismo? ¿Guardás todo el tiempo? ¿Me hacés acordar a un jefe que tenía en un laburo cuando hacía planillas de Excel pasada? Y me decía, control gesto, amigo. Señal que tenía que guardar. Es que es verdad. Control gesto del tiempo. ¿Puedes saber? Claro, las runas, aunque sean más grandes, no son más poderosas. Ahora veamos. Va a tratar de abrir la puerta. Creo que era este. Shankton, Sam, Sam, Dix, Moran. ¿Moran? Qué extraño. No parece... El guacho liberó a un demonio. He estado esperando por esto. Por un largo, largo tiempo, hechicero. Oh, oh, no. ¡Bum! Y se abrió la puerta. Se abrió la puerta. Esto es parte de tu truco. ¿Drales? Drales está muerto. Esta fue una relación poco duradera. Bueno, ya se nos murió el mago. Pero bueno, lo lamento por el mago. Vamos a sacar... Remover marcador. Libertad. Acaba de escapar una deidad gigantesca. ¿Qué onda se politizó esto? Liberalismo en política. ¿Murió en serio el mago? Sí, murió en serio el mago. Me voy un rato y se pueden hablar de política. Yo no quiero hablar de política. De hecho, es una de las reglas de lo que es el grupo de Facebook. ¿Por qué? Porque me parece que... Todo lo que sea extremista, me parece que está mal. Me parece que mientras todos se respeten no pasa nada. Y podés pensar lo que quieras. Mientras respetes al otro y no... Y no cagues a los demás. Si lo que vos pensás de alguna manera molesta... Molestar no, porque la gente se ofende por todo y son unos pelotudos. Pero mientras vos respetes al otro y no lo perjudiques, pensá lo que quieras. Sé libre. En ese sentido está todo bien. Ustedes como que se están divirtiendo demasiado. Pero no me hagan hablar de política porque no me voy a poner a hablar de política. Porque la verdad que a mí me caen mal el 99% de los políticos me caen mal. Así que no voy a hablar de política. Porque odio la política porque me parece que está muy mal manejada. La política moderna me parece repulsiva. Me parece una carrera de mierda hecha para gente que no le importa el pueblo. Y solamente le importa ser guita. Nueva área descubierta. Acordate que te acusaron de facho comunista. Igual que Abel. Sí, facho y comunista. Que son dos cosas contradictorias. Pero bueno. Acá empieza a haber una vez muchos, ahora uno. Ambos sellados para proteger al mundo. Él, protegerlo de él al mundo. Este es un símbolo extraño. Me pregunto si a esos huecos les falta algo. Sí. Acá es la final. Esta es como la zona central del juego. Para que se den una idea de la proporción del mapa. Tipo, el mapa es todo. Todo esto. Esto es el medio. Esta es la fogata central. Metele. Sí, vamos a descansar. Descansar. Facho loco. Facho comunista. Juego, ¿alguna vez te dijeron que sos un crack encontrando los mejores juegos infravalorados y alternativos? El Textorsist. Un claro ejemplo. El Textorsist me lo recomendó Don Pedro. Y ¿sabés qué? Este juego también, Don Pedro 82, los dos me los recomendó él. Así que no soy siempre yo. A veces es la gente. No creas que soy yo. Duerme más que yo el personaje. Y bueno, hay que dormir. Como el reloj de Castlevania Symphony of the Night. Claro. Este es el núcleo de todo. Epa, ahí hay... Ah, claro. Bueno, puedo seguir por acá. Vamos a ir primero abajo. A ver qué hay. De última nos encontraremos una puerta cerrada y listo. No puedo hacer nada. Ah, una puerta cerrada. Me cabe. Y ya no tengo al mago. Entonces esta puerta me cagó. Hoy no puedo abrirla. ¿Está muerto el mago o no está muerto el mago? Nunca lo sabrán. Se van a enterar más adelante. Descansar. Wally Saruman nos hostea con un espectador. Muchas gracias, Wally. ¿Cómo estás? Juego por presidente. Juegos indies para todos, por supuesto. Lástima que es full inglés. Encontré un juego indie de piratas donde tenés que escribir las órdenes como el Texorcista. ¿Cuál es, boludo? Bueno, igual... Es una lástima que estén las cosas solo en inglés. Pero es un mal necesario. Tenés que aprender inglés, boludo. Lamentablemente es el idioma... No te digo el idioma más hablado, porque eso es mentira. Porque el chino y el español están ahí nomás. Pero en los negocios es el más hablado. Así que tenés que aprenderlo, boludo. Tenés que arreglar... Y te va a servir para jugar jueguitos también. Así que aprende inglés. Acá, atrás, había... Marcador. Hay que marcar, hay que marcar. Por acá se escapó... Acá... Por acá se escapó el guacho, loco. Ahí me caí, soy un idiota. Hay que volver a subir. Ahí me revienta. Buena gente, protocapilar y hermosa. ¿Cómo está el Iki? ¿Cómo se llama? No nos dijo cómo se llama. No te lo guardes, Iki. Después te morís y se pierde. Es verdad, Iki. Compartí el juego. Hablando de juegos infragados. ¿Jugaste Kblazer? No lo jugué. Lo tengo en la lista de deseados al Kblazer. RageGamer nos hostea. Muchas gracias, RageGamer. El Kblazer tiene toda la pinta de que me va a encantar. No lo jugué todavía porque hay muchos juegos para jugar. No me tengo que caer. Pará, no me tengo que caer, no me tengo que caer. No te caigas. No se cayó. Perfecto. Un puzzle. Otro, un nuevo tipo de fruta. La fruta punzante. Pip odia tanto el olor amargo de esta fruta que al verla la embiste haciéndola a pedazos. O sea, esto es para hacer un ataque con el murciélago. Por ejemplo, yo acá no puedo atacar porque el pelotudo no ataca para arriba. Así que le tiro una fruta punzante y ataca. ¿Ves? Y ahora sí, puedo pasar. ¿Entendés? Más tipos de frutas. Cada vez hay más tipos de fruta lanzable y más tipos de aura. Se va complejizando, pero de a poco, a su ritmo. Entonces, está perfecto. Estos pelotudos los puedo matar también. Solo con esto. Y me cagó. Pero cuando te quedás sin fruta de un tipo, como ven ahí, aparece en el árbol. Así que hay que acordarse. ¿Dónde están los árboles? ¿Ves? Ahora que me quedé sin fruta, vuelvo a agarrar la fruta. Y vuelvo a subir. Después te morís y se pierde. Ojo, Hopo, no coloques bot de baneo. Nah, todavía no. Ahora que aprendí a usar bot, ¿sabes qué? Cuídense todo. Tiene demo... Pirate Quatermaster se llama. Ok. Tiene demo en Steam. Bueno, después lo busco, boludo. Pirate Quatermaster. No me voy a acordar de ese nombre ni en pedo. Yo quería aprender japonés, dice Wally. Para poder jugar juegos japoneses de la NES. Eso... Y bueno, hacelo, boludo. Si tenés el tiempo, hacelo. Agárrenlo, Free and Epic. Ese juego es buenísimo y frustrante. Agárrenlo. ¿Cuál? ¿El coso? ¿El Texture Seed? Nos hostea el señor Eric también. Muchas gracias. Gracias por el dato. Le daremos una mirada. Gánate una copia. Mejor espera un parche en español. Y si no saca el parche nadie oficial, buscá un parche fanmade. Porque eso está llenísimo. La gente, cuando las empresas no hacen las cosas bien, la gente lo hace. Mirá cuánto peligro, ¿eh? Opa. Opa la lupa. ¿Acá hay algo? No, no hay nada. Hay una nueva zona. Que es la zona verde de mierda. Ruinas de Forlón. No hay área descubierta. Eh, los sapos asesinos. Los sapos asesinos. Se murió la gargantúa. Ok. Está buena la curva de aprendizaje. Hay juegos que te vuelven imposibles sin explicarte nada. Está perfecto, boludo. Lo mejor es un parche. El K-Blazer es ideal para vos. Súper desafiante. El K-Blazer le tengo la puta madre. Sapo de mierda. Y explotan encima. Hay que tener cuidado. El K-Blazer le tengo ganas hace mucho tiempo. Pero no me he tomado el tiempo. Mirá que mierda esta trampa. No le he dado la oportunidad todavía. Pero lo quiero jugar hace mucho tiempo. K-Blazer. Ya lo jugaré. El exorcista. El textorcista. Acordate de buscar el Apple Slash. También. Me tengo que empezar a anotar las cosas. Me mudo a PC porque se me muere el celular. Bueno, está bien. Mudate. 28 espectadores. Muchas gracias. Estamos. Cagamos al sapo antes. El sapo hay que matarlo antes que dispare. A ver. Cosas geniales por aquí. Para ustedes es una trampa o es algo bueno. Vamos a arriesgarnos. Yo ya sé que hay. Así que vamos a ir. Me tiro acá. No hay algún. Ah, todavía no puedo romper las piedras porque no tengo la mejora. Ok, no pasa nada. Por aquí. Dice. Porque ahora les voy a mostrar que hay aquí. ¿Qué carajo? Mea, mea, mea el señor. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que le gusta saltar sobre hongos? Ni siquiera dicen disculpe, señor Fiflo. Hola. Voy a caminar sobre su cara. ¿Eh? Nada. No me había dado cuenta que los hongos podían hablar. Le he hecho cosas mucho peores a otros hongos. Quizás quieras que te muestre. No. Solo quiero el cofre de más arriba. Solo querías robarme mis cosas. No hay problema. Tal vez sea momento de enseñarte una pequeña lección. Espera. ¿Eso es oro lo que huelo? Bienvenido al Emporio de Fiflo. Te hizo creer que era una pelea. Y no es una pelea. Es una tienda. La mejor tienda en la región. La única en la región. Genial, dice. Sniffles. Vengan a decirle hola al nuevo cliente. Y ahí vienen los... Eso mejoró muy rápido. Y tenemos a los hijos de Fiflo. Tirate de una, XD. Hace poco salió un indie muy lindo con un ambiente así. En cualquier momento lo arranco. Contame cuál es. ¿A quién le interesa un RPG indie en el mundo mágico de Harry Potter? Puede ser. Saltar sobre hongos. Una referencia a Mario también. O sea, todo. Hoy estuve mirando el Indie Live Expo 2. Estuvo buenísimo. No me cuentes nada. Yo lo voy a ver. Volví. Ahora sí lo veo. Mucho mejor. Gracias. Bueno, vamos a comprar esto. Esto es el anillo loco. Excelente elección. ¿Quieres comprar el anillo de poder por 200 de oro? Sí. ¿Ves? Y le compras mejoras. También podés aumentar la capacidad del bolso. Sabroso oro. Este es... Es Don Cangrejo versión hongo. Quiero comprar hecha. Hecha a mano. ¿Quieres comprarla? Sí. Y tengo un bolso para piedras. Puedo llevar más piedras. Puedo cagar 5 piedras inútiles más. ¿En serio? Genial. Y esto sí. Esto es un paquete de frutas. Pero no necesito las frutas. Ya estoy al máximo de frutas. Lo que quiero es eso. Quiero agarrar... Ese cofre creo que no lo puedo agarrar. ¡Ey! ¡Eh! Los nombres de tus niños no me los acuerdo. Olvídalo. ¿Jugaste al Unexplored? Unexplored. Jugué a uno que es An Epic. ¿Cuál es Unexplored? No lo ubico. Me encantan las bisarradas que me recomienda Steam. Después búsquense Chicken Police. Aventura noir policial con pollos. Eso le puede gustar a mi novia capaz. Después lo voy a buscar. Chicken Police. ¡Jopo! ¿Cómo va la prima de guepardo hasta ahora? ¿Mejor que Conan? Yo lo estoy jugando mejor. Ahora que tengo el anillo... ...puedo cargar el ataque. Entonces puedo romper piedras. Secreto. Secretón. Leer. Genial, ¿verdad? Sí. Y tengo otra gema pura. Perfecto. Me suscribí en YouTube donde publican todos los indies que se vienen. Yo los quiero ver. Unexplored está en Steam. Es un RPG muy tryhard. Te lo recomiendo. Lo voy a buscar. Me tengo que empezar a notar porque ya me recomendaron no sé cuántos juegos hoy. Y estoy al horno. Lo que necesito es pronto una fogata. Ahí hay una pero... Está medio lejos. Este es mi tema favorito del... ¡Uy! La zamputa. Está lleno de bichos. Voy a hacer. Me dio dos frutas. Eso es bueno. ¡Uy! La zamputa. Permiso. ¡Uy! Permiso. Fruta. Fruta loca. ¡Uy! Saltó. ¡Uy! No. Eso de culo no me mató. De culo. ¡Mmm! Oh, acá puedo ir por arriba. Me caí. Pa, 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 pa. Está en Game Pass. Lo tuve que buscar. ¿El Dandara lo jugaste? Lo jugué el Dandara y lo saqué a los cinco minutos. Está bueno. Está bueno, pero no estaba en el humor yo para jugarlo. ¿Qué es esto? Puzzle. Modera tu violencia es la clave. La puerta se abre para aquellos que puedan convertir a sus enemigos en aliados. Ok. Entonces no hay que matarlos. Ah, ya sé qué hay que hacer. Hay que empujarlo. ¿Cómo lo empujo? Ahí va. ¿Ves? No lo maté. Entonces me... No, salí de acá, bicho. ¿Ves? Esos son puzzles pequeños pero copados. Y te los vas metiendo ahí en el medio del mapa. Esto me activa a pinches. Mirá que hijo de puta. Y ahora sí. Te puedo matar. Morite tranquilo. No me importás más. Bien. Nivel subido. De hecho hay algunos puzzles que te ponen como un portal de reinicio. Porque la podés cagar. Pero te reiniciás el cuarto y listo. Pero están buenas esas cosas, boludo. Para el año que viene sale el 2. Tremenda pinta. Qué maravilla. En Epic el año que viene pero en Steam sale el 2022. A la lista de deseados el Inkenfeld. El Inkenfeld también lo vi y me llama la atención. Se ve muy interesante. Quiero un fucking checkpoint. Eso está muy lejos, ¿no? Sí. Mirá que lejos está eso. Me puede prender la luz. Ay, mirá. La pena. Si le tiro una pegajosa capaz. Si me meto un poquito más acá. Sin que se caiga. Y le pongo ahí. Ay, me caí. Soy un idiota. Soy un idiota. Esa fe. Esa fe de culo. De puro ojete. ¿Me va a quedar activado? No. No me queda activado. La puta que lo parió. Bien, pará. Y tengo 7 frutas nomás. Así que... Pero la puta madre. Me volvió a caer. Listo la lista de deseados. Perfecto. Uy, me... Pará, pará. Hay que hacerlo con cuidado. Listo. Pasé. Saltá. Más fruta. Un botón. No sé qué activé. Esto es un puzzle. Ah, acá. A ver. Acá hay un botón. Y acá hay otro botón. Ya sé qué hacer. Esto es así. Esto es... Voy a mover el ladrillo. Lo voy a dejar acá. Me cagó. El ladrillo va a ir allá. El canal se llama Jeep Indie YouTube. Publican los indies que se vienen por si les interesa. Ok. Bien, listo. Y ahora activo la palanca y listo. No pasa naranja. Ya tengo acá. ¿Y para qué vine acá? ¿Me vas a dar una recompensa? Oh, secreto. ¿Ves? Son cuartos con secretos. Esto es un puzzle. Es un cuarto de puzzle. ¿Ves? Esto me apaga el piso. Bien. Entonces... Y acá arriba. Ah, ahí hay tóxico. Eso me abre la puerta. O sea, que si yo vengo acá y tiro... Me activa ese. Perfecto. Entonces lo que tengo que hacer es... Primero activar solo este. Corro. Bien. Ya pasé. ¿Puedo saltar ahí? Bien. Vas encontrando ogro pócima de fuerza. Yo ayer por fin me pude comprar el Diamond X Máquina. Es como un Armored Core, pero más animé. Lo vi. Lo vi porque se lo regalé a alguien que se lo ganó en el Salón de los Campeones. El señor Bruno. Y... Se ve lindísimo. Ahí hay otro cofre. Mirá. Ahí hay otro cofre. ¿Esto se activa con esta? No. La puta madre. ¿Y cómo entro acá? Ah, hay una palanca ahí abajo. Entonces tengo que hacer... Vení acá, vení acá. Vamos a tirarnos abajo. Vamos a activar la palanca. Ah, me cambia la puerta. Es una desgracia. Ya lo vamos a sacar. Ya lo vamos a sacar. Despreocúpense. Vamos, primero activar este acá. No, no quiero las dos. Quiero pasar. Más lejos. Pasamos. Ah, y el tema ahora, ¿cómo hago esto? Tengo que tirarle una piedra a esto. Y ahora meto un coso acá. Y meto un coso acá. Perfecto. Y ahora... Tengo abierto acá arriba. Está buenísimo, boludo. Está buenísimo. El Celta... Se pusieron a hablar de juegos. Me parece maravilloso. Me parece increíble. Uy, rompí algo. Pero son puzzles sencillos. Algunos no son sencillos. Pero tipo... La mayoría son tranqui. Ve, acá hay otro tesoro más. Listo. El tema es dónde ir ahora. Hoy es un quilombo. Ah, mirá. Empezamos con activar cosas. Primero vamos a... Ah, no. Este no hay que matarlo. Este hay que... Dejarlo que nos lleve. Porque este lo podemos pisar. Y tengo un cacho de mapa. Salió en Early Access. Están hablando de juegos recontentos. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Lo puedo matar? No, no lo puedo matar. Bueno, mejor que no lo pueda matar. Ah, ya agarré el mapa. Acá ya estuve. Y ya tengo dónde está... El... El checkpoint. Pero antes quiero ver... Uy, la zamputa. Ahí está, morite. Ahí arriba hay algo. Seguro. Ahí arriba hay algo, pero segurísimo. El tema es cómo llego. ¿Desde arriba? Acá ya estuve. ¿Ves? Y vas volviendo. Uy, no. Permiso, permiso. No, lo lamento. No, no me puedo detener. Debería detenerme a matarlos. Porque además todo es experiencia. Un poquito de experiencia. Uy, la puta. Cómo giró todo. Ay, esta mierda de nuevo. Esto era... Acá. Y me asumo que me tengo que tirar acá. Y venir acá. Ay, la zamputa. ¿Veis? Y está lleno de secretos de así. Muy lindo de sus efectos de luz, de las magias. ¿Viste? Es porque no es 100% pixel art. Mirá, se va a morir solo el boludo. Bueno, no se muere más. Ahí se murió. Es pixel art con filtros y luces e iluminación. Es muy lindo, boludo. A mí me encanta. Me encanta en particular los gráficos. Ahí hay un botón. ¿Lo ven? ¿Cómo? Ay, te re caga. ¿Y cómo hago eso? ¿Tengo que activarlo con esto? Él no activa botones. ¿Cómo hago? Tengo que tirar algún... Ah, tengo que tirar algún ladrillo. Pasa que no hay ningún ladrillo. Había un ladrillo arriba, me parece. Vamos a buscarlo. Muy rápidamente. ¡Epa, epa, 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 epa! Acá y acá. Mirá, mirá, mirá este piso. Piso sospechoso. Sí, secretillo. Estoy encontrando más secretos que la primera vez que lo jugué. Me murió. Jopo, ¿conocés un juego de Scooby-Doo de SEA Genesis? Sí, la aventura gráfica. Sí, la aventura gráfica, lo conozco. Con el menú Scoob. Seguro te va a gustar. Lo conozco, boludo. Lo tenía en cartucho yo eso. Ahí rompí eso. Ahora el tema es llegar ahí. Ah, no, necesito llegar ahí. Tengo piedras. ¿Activé algo? No tengo idea de qué activé. Listo. Bolsa de frutas puntiagudas. Tengo más. Y de ahí de a poquito vas mejorando. Me gusta que estoy encontrando más cosas de las que encontré originalmente. Eso me copa. Esa aventura de Scooby-Doo la tenía de chico y nunca lo gané. Lo que quiero ir es arriba. A ver si puedo tirar el... No, permiso. Esto se puede empudrir. Esa aventura de Scooby-Doo la tenía de chico y nunca lo gané.